Empezamos el tema número 1. Paso 1. Definición, misión y visión. Ahora corresponde conocer todos los pasos para crear un mapa estratégico para nuestra institución de educación superior. A continuación, conoceremos los pasos claves para crear un mapa profesional. Paso 1. Definir misión, visión y valores de la institución. Paso 2. Definir las cuatro perspectivas según el modelo Balance Scorecard. Paso 3. Definir prioridades estratégicas. Paso 4. Definir objetivos comerciales. Paso 5. Razonamiento. Paso 6. Métricas de acción y resultados. Paso 7. Definir iniciativas. Paso 8. Cascada. En el presente tema número 1 abordaremos los tres primeros pasos. Definir misión, visión y valores. Definir las cuatro perspectivas según el modelo Balance Scorecard y definir las prioridades estratégicas. Paso número 1. Definir misión, visión y valores de la institución. Consiste en precisar cuál es el horizonte que sigue la institución. Recordemos que la misión es el propósito o la razón de ser de la institución. Por ejemplo, ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen oportunidad de acceder a ella, a través de un modelo innovador integral y flexible. Ahora, la visión será entonces la proyección que se plantea en la institución a mediano plazo. La visión se orienta hacia las estrategias de crecimiento y competitividad en el mercado. Por ejemplo, en el año 2025 ofrecer educación superior de alta calidad, obteniendo resultados en el examen nacional iguales o superiores al promedio nacional con crecimiento e impacto social de una comunidad de 170.000 estudiantes. Finalmente, los valores son aquellas características que definen a la empresa y que la ayudan a gestionar y guiar hacia ese horizonte planteado. Por ejemplo, integridad, perseverancia, determinación, innovación, entre otros. Paso 2. Definir cuatro perspectivas. Una herramienta estratégica de gran importancia es el Balance Scorecard. Esta se resume en analizar cuatro perspectivas. Financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje-crecimiento. La perspectiva financiera tiene como objetivo responder a las expectativas de los accionistas, es decir, rentabilidad gracias a los procesos financieros, como ya lo vimos en la lección número 2. La perspectiva clientes tiene como objetivo determinar qué hacer y cómo satisfacer las necesidades de los grupos de interés, tanto desde la gestión administrativa como desde la gestión académica. La perspectiva procesos internos tiene como objetivo plantear las acciones estratégicas para que la relación entre perspectiva financiera y perspectiva clientes, que en nuestro caso se llamará grupos de interés, se cumpla. La perspectiva aprendizaje-crecimiento tiene como objetivo responder a la pregunta, ¿qué necesitamos conocer para que se cumplan los objetivos de las demás perspectivas? Paso 3. Definición prioridades estratégicas. Estas se refieren a los objetivos de nivel superior. Por lo general, se plantean tres objetivos principales. Servir mejor a los grupos de interés, mejorar las operaciones y mejorar el producto o servicio. En el tema número 2, veremos los siguientes pasos para la creación de un mapa estratégico para el ámbito educativo de las IEST y las IES.